No comenzaron bien. Los equipos de la máxima categoría de Pérez Celedón en la liga femenina no obtuvieron resultados positivos durante este fin de semana que comenzó el campeonato nacional de la primera división femenina, torneo de apertura 2022. En el caso de las acciones, si hablamos del Suba Sport, le correspondía jugar en casa recibiendo a la liga deportiva alajuelense. Sin embargo, el resultado no fue positivo para este cuadro sureño. Pues al final de los 90 minutos terminaron con un marcador por goleada contra la liga deportiva alajuelense, cero contra cinco. Bastante resultado negativo para este equipo de la máxima categoría de Pérez Celedón. Y ahora hablemos precisamente de las guerreras del sur que tampoco iniciaron con el pie derecho durante este fin de semana. Y también recibieron una goleada. El municipal Pérez Celedón jugó en casa recibiendo a su similar de Dimas Escazú y también perdió con un marcador bastante importante, cero contra cuatro. Así que este fin de semana, según los datos de la Unión Femenina de Fútbol, los dos equipos de la primera división de Pérez Celedón comenzaron mal el torneo con pérdidas bastante importantes y también por goleadas.